... ...es el paraíso de los coleccionistas y los buscadores de tesoros literarios... ...primeras ediciones, manuscritos y libros extraños... ...salen a la calle, al alcance de los amantes del libro en papel. Mi marido es anticuario, los libros de arte, de los artistas, me encanta. Es la novela de El conde de Montecristo, que ya sabes que la han hecha muchas veces en películas y tal... ...pero está muy bien el libro, está muy bien. Seis librerías de Ponferrada en León, Burgos, Valladolid y Segovia... ...han instalado sus casetas en la avenida del acueducto para mostrar al público... ...algunas rarezas como estas. Este es un diccionario de Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática del primer diccionario. Este en concreto es de 1780. Esto que se estaba aquí enseñando son documentos de Segovia. Son una edición que se llamaba Joyas Bibliográficas... ...que esto lo hizo Carlos de Lecea, un antiguo cronista de Segovia. Y entonces hizo una serie de provincias de España de documentos antiguos del siglo XI al XV. Y esta es la parte de Segovia, que tiene 14 documentos. Y como verás está impreso, hecho una maravilla de papel y los colores y todo. Es una cosa un poco rara. Mapas, sitios, horizontes, cosas. Y siempre intentamos buscar lo que puede funcionar. Una de las ventajas de la feria es el precio. Algunos ejemplares se pueden adquirir por tan solo un euro. Otros llegan a los 700. El estado de conservación o la antigüedad deciden su valor casi siempre. Otras veces se trata del interés que un libro suscita en los lectores... ...lo que lo convierte en uno de los más buscados. No es el valor, sino la cantidad de gente mayor que las leía en su tiempo. Que es las novelas de Marcial La Fuente Estefanía. Vamos, están a un euro, es una cosita que no tiene... Pero que es muy... La gente se acuerda de estas novelas. El autor de estas novelas del oeste, Marcial La Fuente Estefanía... ...llegó a escribir hasta 2.600 historias... ...a principios del siglo XX. Son libros que han vivido mucho, que han pasado por muchas manos... ...y que tienen, también, mucha historia. Tienen historia. Algunos son de segunda mano, literalmente. Pero hay muchos que pueden tener 5, 6, 10 propiedades... ...haber tenido todos esos propietarios distintos. Piensa que libros del siglo XVIII, siglo XIX... ...hasta que han llegado aquí y lo que les queda por circular... ...pues sí, han pasado por muchísimas manos... ...han pasado por bibliotecas curiosas... ...algunos tienen firmas de gente que dices... ...anda, incluso gente conocida... ...sí, el libro antiguo, el libro viejo, tiene mucha historia detrás. No es un libro normal que huele a libro nuevo que lo acabas de estrenar... ...que también tiene su encanto. Pero el libro viejo, aparte de la historia que te cuenta... ...tiene una historia en sí, que es al que le gusta... ...desde luego es bastante interesante. A este evento los libreros solo le ven una pega, la duración. Otras ferias del libro antiguo, como la de León, dura casi un mes... ...la de Segovia, poco más de una semana. Nos daban 17 días, quedan tres fines de semana... ...empezábamos un viernes y entonces luego ya nos bajaron a 10... ...estamos luchando porque fuera como antiguamente. Este año sí que hay alguno más, pero el año pasado éramos cuatro. La gente, el librero deja de venir porque en esos 10 días... ...la rentabilidad se resiente un poco. En estas fechas también, si un fin de semana te llueve o te hace malo... ...no vendes. Entonces, ese es el problema que yo le veo, la localización es perfecta. Las fechas no están mal, a pesar del frío y a pesar de que te puede hacer malo... ...pero el problema que yo veo es los días, la cantidad de días que son escasos... ...para lo que es una feria de libro viejo normal. Una feria que se impone además a la problemática entre lo digital... ...y el papel en el futuro del libro. Yo le tenía miedo a la tablet, pero no hace tanto daño, hace más daño el teléfono. El teléfono, el WhatsApp y el Facebook y eso pues está matando un poco el hábito de lectura. La gente al final se da cuenta de que un libro es un libro y es un buen amigo. Hasta este domingo podrán visitar la feria, un lugar para encontrar, como han oído... ...buenos amigos, algunos de bolsillo.